Hicimos una presentación formal ahora ya en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Como vos sabrás, la empresa lo llevó a nivel nacional y nosotros ahora vamos a tratar que toda la problemática, todo el conflicto se lo traiga hacia la provincia de Jujuy, ya que los que estamos quedando sin trabajo somos jujeños. ¿Y por qué vamos a tener que tratar un problema que es nuestro a miles de kilómetros? Así que una de las cosas que están viajando nuestros delegados, nuestros compañeros de trabajo que están viajando en este momento hacia la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ver si podemos traer toda la problemática, todo este conflicto hacia la provincia de Jujuy. Ellos tienen su posición firme de cerrar la empresa y nosotros tenemos nuestra posición firme de que esto se tiene que reactivar porque están dadas las condiciones para que la empresa siga. La materia prima está, Mina del Aguilar va a seguir funcionando normalmente. Mina del Aguilar parece lo que la empresa busca es que solamente funcione Mina del Aguilar, o sea que su concentradora directamente salga exportado, que ya nos lo procesemos nosotros. Pero nosotros vamos ahora, primero vamos por nuestra fuente laboral, cómo está la situación del país, dónde vamos a conseguir trabajo. Prácticamente la mayoría de los muchachos está pisando los 50 años. Imagínate dónde van a ir a buscar trabajo con 50 años y sobre todo viniendo de un ambiente tan insalubre como es el plomo. Así que primero vamos por nuestra fuente laboral, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por nuestra fuente laboral. Y bueno, y ya si no se puede, en el peor de los casos vamos a luchar por una digna y una justa indemnización, no como ellos pretenden dar un 50%. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Gracias.